No sé, Camilo, Juan Luis Guerra, La Fulcade, etc. Pa' colmo, este año se lo dedican a Rubén Blades. O sea, tú le estás diciendo a la gente del Enero Urbano que boicoteen los premios y que no vayan a celebrarle la vida artística a Rubén Blades, cabrón. Un tipo que marcó la historia de la música latinoamericana, un tipo que a diferencia de ti, escribe sus canciones y las siente. Yo te creería lo del boicot si, no sé, el año pasado cuando te nominaron 13 veces, no ibas pa' los Grammys, pero ahí tú no pediste boicot. De seguro tenías hasta cambio de ropa pa' cada premio. Entonces, tienes que entender, José, es como si, no sé, como si un carrito de hot dog se molestara y se encojonara porque no se puede ganar una estrella Michelin. Y no me malinterprete, José, a todo el mundo le gustan los hot dogs. Te explico, pa' que entiendas, tu música es como si fuera un carrito de hot dog que a mucha gente le puede gustar, o a casi todo el mundo, pero cuando esa gente quiere comer bien, se van a un restaurante y ese restaurante es el que se gana las estrellas Michelin. Entonces, si quieres que te nominen, tienes que dejar de hacer hot dog y abrir un restaurante o también puedes hacer un hot dog bien hijo de puta, así con Kobe beef, ¿no?